En Tlaquepaque detuvieron luego de una persecución a una pareja de ladrones. Guardia Nocturna Sobre el periférico sur, a la altura de la colonia El Mante, oficiales de la policía de Tlaquepaque lograron la detención de un hombre y una mujer luego de una persecución que culminó justo a un costado del Iteso, esto en los límites con el municipio de Zapopan. El aseguramiento de la pareja ocurrió luego de que fueran detectados por las cámaras de videovigilancia, circulando a toda velocidad con dirección hacia la avenida Colón, ya que el vehículo había sido reportado luego de un atraco de tipo conejero en el municipio de Zapopan. Los oficiales les marcaron el alto y fue ahí donde interceptaron el automóvil compacto llegando hasta el lugar el afectado, quien reconoció plenamente a los zampones que fueron detenidos y puestos a disposición de un agente del Ministerio Público, quien dio mando y conducción para llevarlos hasta sus instalaciones para que puedan dictaminar su sentencia. No obstante, se harán las diligencias necesarias, pues no se descarta que esta pareja esté involucrada en otros robos similares. Al momento, se desconoce el monto que había sido hurtado. La reportó, Juan Carlos Magno Guardia Nocturna